Música Luego de que saliera a la luz una foto donde aparecen Kate del Castillo y Kuno Becker besándose de inmediato surgió la incógnita de si mantienen una relación amorosa y es el mismo actor quien ni lo negó ni lo aceptó aunque dejó entrever que podría ser verdad Lo cierto es que aceptó que desde hace años mantienen una relación cercana Sí, bueno yo a ella la conozco desde hace muchos años, a su papá también que lo admiro y lo respeto mucho a don Eric y a mucha gente más el medio que respeto y quiero mucho Por último Kuno confesó no molestarse con los paparazzi aunque revelen parte de su vida privada Pues mira, es parte de... no me molesta porque es la naturaleza de algunos miembros de la prensa no creo que es personal tampoco ni que lo hagan de alguna forma negativa entonces yo creo que es la naturaleza de nuestro juego y pues ni modo, es parte de... de verdad no quisiera hablar de eso pero... pero... pero bueno pues ya, lo que se ve no se juzga, gracias Oh 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 ¡Gracias!